Gracias, muchísimas gracias, por supuesto que sí, claro. Muchísimos ecuatorianos están muy animados de ir hacia Cuenca y disfrutar de todos estos puntos turísticos. Pero si usted se queda aquí en nuestra ciudad, ¡atención! Porque en Guayaquil, estas fiestas de independencia traen de vuelta a los eventos presenciales, pero bajo la nueva normalidad, con todas las medidas de bioseguridad y un aforo reducido. En esta ocasión, vuelven tradiciones como las retretas, los conciertos y las ferias de aquí. Así es, Marcelito, y también hay nuevas propuestas culturales. Nosotros hemos preparado justamente una nota completísima con la agenda de actividades que podrá realizar en la Perla del Pacífico durante este feriado. Así que, ¡veamos! A prepararse para celebrar a Guayaquil por sus 201 años de independencia, porque en este 2021 el lema de las fiestas es la reactivación de los eventos presenciales. Por eso les presentamos una completa agenda de lo que podrá ser durante estos días festivos. Este mes se inauguran los Jueves de Arte y Cultura. Los días 7, 14, 21 y 28 habrá eventos artísticos a partir de las 4 de la tarde en las diferentes plazas y plazoletas de la ciudad. En estos espacios, artistas nacionales presentarán bailes, canto, teatro, pintura y folclor. Para los amantes de la música, los días 7, 8 y 9 de octubre, más de 88 artistas nacionales como Gerardo Morán, Máximo Escalera, Sanji, Tom Medardo y sus players participarán en el Festival Guayaquil Independiente Es Mi Destino, que se realizará en el Teatro Centro de Arte con aforo permitido por el COE Cantonal. Para fomentar las tradiciones guayaquileñas, los viernes 8, 15, 22 y 29 de octubre vuelven las retretas musicales en los diferentes parques, plazas y plazoletas de la ciudad a partir de las 4 de la tarde. El sábado 9 y domingo 10 de octubre, la Fuerza Aérea Ecuatoriana realizará una exposición aeronáutica desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto se dará en la explanada del Fortín del Malecón 2000. Uno de los eventos más esperados por todos es la Feria Gastronómica Raíces, que será de forma presencial. Abre sus puertas desde hoy hasta el domingo 10 de octubre, de 10 de la mañana a 9 de la noche. El Centro de Convenciones de Guayaquil será el lugar donde más de 27 huecas ofrecerán lo mejor de sus platillos. Para el sábado 16 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Centro de Arte se realizará la Tertulia Guayaquileña, en honor a las fiestas de Independencia, artistas nacionales como Astrid Hachi, Hilda Murillo, Nicole Rubira, Fernando Vargas, Sebastián Jaramillo, entre otros, interpretarán canciones guayaquileñas. Además, durante el evento se contará la historia de la independencia de la Perla del Pacífico. También hay eventos para los más jóvenes. En estas fiestas se realizará el Festival de Cómics, el 22 de octubre a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de la Administración. Para cerrar las fiestas con broche de oro, el jueves 28 se llevará a cabo un show Homenaje al Pasillo Ecuatoriano, donde artistas nacionales rinden un homenaje a este género musical tan nuestro. Este concierto se realizará desde las 7 de la noche en el Teatro Centro de Arte. Lo más importante es que con todas estas actividades se generan más de 764 plazas de trabajo directo, sobre todo para el sector artístico y de eventos que se ha visto duramente golpeado durante la pandemia. Así que a celebrar a la Perla del Pacífico con responsabilidad.